He peleado mil batallas No todas las he ganado Y las cuales he perdido Son las que más me han enseñado En el camino donde yo he caminado No está nada fácil De todo me he encontrado Será que siempre me le he rifado No le he temido a nada Lo que sea me he enfrentado Más sabiendo que nada es regalado Todo es trabajado Y está más que ganado Nunca he andado Todo alborotado Rogándole a la gente Por ser escuchado Lo que será Se tendrá que dar Sea para bien O sea para mal El 100% siempre he prometido dar Si a ninguno de los míos Los miro como rival Están trabajando de una manera igual Queriendo algún día en grande representar Pasa el tiempo y yo aún sigo aquí Desde el primer día en que decidí Entregarme al rap que conocí No me pienso rendir Voy a seguir Pasa el tiempo y yo aún sigo aquí Desde el primer día en que decidí Entregarme al rap que conocí No me pienso rendir Voy a seguir Varios años en esto Sin pretexto Y hasta hoy nadie me baja del puesto Agradezco a los que me han apoyado Que de una u otra forma siempre hayan estado Sus palabras me sirven de inspiración Y me dan más ánimo, fuerza y motivación Mente guerrera, mente de campeón Bajar la autoestima no es una opción El día a día me sirve de inspiración Y todas mis ideas se convierten en canción No tengo línea ni dirección Pero lo que sí tengo es convicción Y lo que hago lo hago de corazón Pueda que algunas veces pierda la razón Pues soy humano igual que el resto Seré perfeccionista pero nunca perfecto Fue hace el tiempo y yo aún sigo aquí Desde el primer día en que decidí Entregarme al rap que conocí No me pienso rendir Voy a seguir Fue hace el tiempo y yo aún sigo aquí Desde el primer día en que decidí Entregarme al rap que conocí No me pienso rendir Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Estaba para ustedes Los que siempre han estado conmigo Desde el día uno Apoyando cada tema Cada loquera Bendiciones